Bueno, un partido donde no fue bueno, porque fue un trámite bastante aburrido en el primer tiempo. Madariaga enfrentaba en esta segunda fecha el torneo regional federal amateur a Huracán de Goya en una linda y cálida tarde de domingo. En la ciudad del centro de nuestra provincia ha ganado el equipo goyano por un tanto contra cero con goyano de Vallejos, número 9, cuando un minuto antes ya había sido expulsado por doble amonestación el jugador David González. Allí se vio condicionado con lo que podría haber generado, lo que intentaba el equipo de Madariaga al tener un hombre menos. Viene un giro libre del sector derecho por parte del jugador número 10, Barola, rebota en la falda, si no me equivoco, era de Pito Alves. Le queda nuevamente a Barola y ve que entran dos hombres detrás, el último defensor por el sector izquierdo del equipo de Madariaga. Uno le hace la cortina y Vallejos solamente tuvo que ver bien boquillada, de cabeza, y bien boquillada sobre el cuerpo de Eric Benítez, y de que está el único tanto a los 40 minutos del primer tiempo. Se fueron al descanso con esta mínima ventaja, yo decía en la transmisión, muy poco han dejado en el primer tiempo los dos equipos, huracán, y solamente el gol, y Madariaga no encontraba el camino como para generar fútbol y llegar con peligro al arco de Benítez, el arquero Goyano. Ya en el segundo tiempo, y teniendo en cuenta que tenía un jugador menos, hace un cambio, ingresa Matías Iberedo, lo saca Ayala, de un muy buen primer tiempo, haciendo dupla central con José Sosa, el hombre de Berazategui, provincia de Buenos Aires, que vistiera la casaca en aquella oportunidad hace tres años atrás, en Madariaga, después pasó a Ferroviario, y ahora volvió a la fila del equipo que dirige técnicamente Fabián Ponce. Ingresó, como le decía Matías Iberedo, con una muy buena actitud, creo que le cambió la cara a lo que podía generar en Madariaga, tuvo más contacto con el balón, tuvo más juego el equipo de Ponce, pero no alcanzó, no alcanzó tal vez así que después, por una doble amadilla, nuevamente fue expulsado, otro jugador de Madariaga, me refiero, Cristian Encina, ya pasado la media hora del segundo tiempo, tuvo tan solamente creo que un envío directo al arco, un remate al arco, al medio del arco que la tuvo que impulsar, con una de sus manos, mano derecha, el arquero Deni para mandarla al córner, creo que fue la más clara del equipo de Madariaga, intentó más que hasta con las intenciones, que tuvo merecida el empate, fue un 1 a 0 justo para, ajustado mejor dicho, para el equipo de Huracán de Goya, que logra ante su público, los primeros tres puntos. Bueno, ahora Madariaga ha trabajado desde el día lunes, 20 y 30, a Colasar en Vene de Ponce, en Plaza Independencia, ya el día martes y ayer lo hicieron en su freio, hoy harán fútbol en el estadio Agustín Paralto, preparándose para el partido del próximo domingo, a la hora 17, para recibir a Central Goya, el equipo que ha descansado el último fin de semana. Recordemos que en el otro contexto, debutaba Victoria de Cruzú, en Mercedes, ante Comunicaciones, ganaba victoria, pero lo pudo dar vuelta, el equipo de Oixillo Aguilar, y obtener también, con este triunfo, sus primeros tres puntos, en esta zona del torneo regional. El árbitro, el partido que tiene inicio, hora 17, el próximo domingo en el estadio Agustín Paralto, será Leandro Ackerman, de la Liga Mercedenia de Fútbol. Esta es la designación arbitral, para el partido del próximo domingo. Y quiero comentarte algo, Rubén, de lo que tiene como intención, la institución de Paso de los Libres. En esta oportunidad, en la tribuna número 2, que da espaldas a la calle Bonplan, es decir, la tribuna del medio, va a haber una urna, ¿para qué? Para todos aquellos que quieran colaborar con 20 pesos, para, bueno, hacer una donación especial, para la familia Dervis, que una de sus hijas está pasando por un trance bastante complejo, de salud, un tratamiento que es muy costoso, en la ciudad de Buenos Aires, la pequeña, bueno, necesita de la solidaridad de todos los librenios, y todos aquellos que puedan colaborar, con lo que sea, con 20 pesos, si desean en su corazón un poco más, pueden hacerlo en esta urna, y Madariaga va a un carretero, en la tribuna del medio, el próximo domingo, en el Estadio Agustín Paral. Bien, José, esto es muy importante, solidaridad, a través de la gente, de Madariaga, el torneo federal amateur, el fútbol solidario, el próximo domingo, entonces, es la urna para colaborar con la familia Bernis, y con la pequeña Mayra, de 6 años, que tiene leucemia, y que está siguiendo su tratamiento, en el hospital Garja. José, va a ser difícil este federal, ¿no?, para poder clasificar. Yo creo que, a haberse, bueno, compuesta a todas las zonas, es una de las zonas, más parejas, en toda, en toda la geografía, del litoral, una de las, zonas, muy, pero muy, reñidas, en cuanto a pelea, para clasificar. Pero atención, a ver, el equipo de Madariaga, tiene muchas posibilidades, no solo, por, por ser, ya, reconocido, por conocer, su, su modelo, de juego, después de haber, representado a Paso de los Libres, en dos ediciones, ex federal, B, sabemos, el objetivo que tiene, la institución violeta de Paso de los Libres, y, y, y es un duro hueso de roer, para los adversarios. en comunicaciones, se ha repuesto, un placante, para mí, eh, no lo vi bien, el próximo, el último domingo, mejor dicho, y ahora, a esperar, para mí, todos los rivales, que serán, Central Goya, el domingo aquí, después, eh, tendrá fecha libre, y después viajará, eh, a Cruz y Cuarta, para enfrentar a victoria, es un campeonato muy, pero muy complejo, pero crecía muchas posibilidades, porque, teniendo en cuenta, que en esta zona, hay cinco equipos, hasta podría clasificar, como mejor tercero, así que, muchas posibilidades, tiene, a día de acceder, a la, a la siguiente fase, de este torneo, pero, la idea, eh, de, el plantel, es, eh, tener, eh, en principio, ir partido por partido, ahora ya, pensando, en Central, sabiendo que Central, de mitad de cancha, hacia adelante también, un buen, eh, un buen pie, y jugadores que, que gravitan, en la última línea, tendrá que, reemplazar, a David González, tendrá que reemplazar, a Encina, para mí, eh, una tarea, bastante, un, no difícil, pero, eh, bastante compleja, para, para el técnico, eh, el puesto en la cual está, eh, Encina, porque es un jugador, de ambas áreas, eh, que es, eh, alto, eh, que puede rechazar, que puede convertir, y, y, que también puede proyectarse, eh, en Encina, será, eh, dos, dos, eh, ausencias, más que importantes, pero, este equipo, tiene recambio, tiene recambio, por eso, la tranquilidad, de Ponce, lo que sí, eh, puede tragar, con Ponce, que no puede permitirse, el equipo, de Madariaga, esperar que le conviertan, para reaccionar, cosa que sucedió el domingo. Bien, José, esto con relación a Madariaga, seguramente, hoy y mañana, fuerte, el entrenamiento, y el sábado, a la espera ya, del, del, del cotejo, todo esto, eh, en el complejo, cerca del aeropuerto? Claro, 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 hoy, yo creo que va a entrenar, en el estadio de Gustín Paraldo, hoy entrenaría, en el estadio de Gustín Paraldo, y, ya mañana, eh, hacer nuevamente, trabajo, un poco más geniano, porque hoy será, fútbol intenso, teniendo en cuenta, que, más allá de, de buen clima, que, que vivimos, las altas temperaturas, bueno, va a ser bueno, hoy, eh, hacer, unos, 30, 40 minutos, de fútbol, para ver, dónde, eh, puede, eh, generar, y, bueno, ir armando el equipo para el próximo domingo, sabemos que, son dos equipos que se, que se conocen, de aquel primer, Federal B, el equipo, de Paso de los Libres, y el equipo de Ollano, que nos visitará, así que, a la espera de, eh, un buen clima, yo creo que entre 33, 34 grados, estará, oscilando, eh, la máxima, el próximo domingo, eh, el pronóstico indica, que tenemos buen tiempo, así que, eh, esperemos, también, un buen marco de público, pese, de que viene de una derrota, hay que apoyar, eh, al equipo representativo.